¡No me puedo quedar en el nivel que estoy ahora! ¡Qué emoción! ¡Pillo, pillo, pillo, pillo! Creo que fui hecho para esto. Hola, ¿qué tal amigos de Perú? Los saluda Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball. Solo para comunicarles que estaré en noviembre en la Comic Convention Latin America que se va a realizar en el Centro de Exposiciones del Jockey Club allá en Lima, Perú. No se lo pueden perder. Yo levanto mis manos, pido la energía de toda la gente, todas las plantas, todos los animales, todo el mundo que nos den la energía para que esta Comic Convention Latin America salga perfecta. Los espero ahí a todos ustedes. Nos vamos a divertir, vamos a pasar un rato muy agradable. Les mando todo mi ki, les mando un kayo que no he aumentado muchas veces y un enorme Kamehameha. ¡Gracias!